Bueno, es un evento que tenemos denominado como Trail de las Flores. Es un evento, es una carrera campo traviesa, con una ruta donde van a disfrutar los atletas de agua, lodo, terracería. Una distancia de 5 y 10 millas, que es lo equivalente a 8 y 16 kilómetros. Es el día 21 de febrero a las 8 de la mañana en Zapuapa, municipio de Iztalzoquitlán. Bueno, nos acaban de confirmar la participación de Xavi Luna, que son atletas de alto rendimiento. Entonces, bueno, nos da más prestigio a nosotros como organizadores y la convocatoria está abierta a todas las personas.